Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense manifestó que persiste en el Caribe la enfermedad de la malaria, incrementándose sobre todo en Bilgui por diferentes factores. Esta zona es muy vulnerable al tema epidémico, particularmente el tema de la malaria y efectivamente se conoce de algún incremento de la epidemia en el sentido de territorios como la Costa Caribe, más particularmente la ciudad de Bilgui. Pero en todo caso nos parece también importante destacar el hecho de que desde las políticas de salud, desde el Ministerio de Salud, desde los líderes comunitarios de la región se ha venido teniendo o dando respuesta de tal manera que a esos incrementos que obedecen a condiciones de repente, a más allá de la posibilidad de las políticas que han habido en tanto el cambio climático, en tanto razones culturales e incluso, y eso sí creo que es importante tomarlo en cuenta desde el rol y la responsabilidad del Estado en su sentido integral en las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad. En ese sentido, pues sí, pues hay este incremento y quizás desde el movimiento comunal nicaragüense el alerta que damos a la red comunitaria, a los miembros de la familia en sus hogares y en este caso en municipios que son rutas del país desde el punto de vista del Caribe para Managua y en este caso pues en distintas rutas, porque no también para Río San Juan, para las zonas cafetaleras es importante que los brigadistas de salud, los promotores, los colbol, todo el actor comunitario que está dispuesto de manera voluntaria en sus comunidades y municipios fortalezcamos las labores preventivas. Picado afirma que se están implementando estrategias que eduquen y eviten la propagación de dicha enfermedad. Por ahora podemos decir que es un incremento en un territorio concentrado, de forma concentrada y ojalá pues con las políticas que se están poniendo en práctica, con el rol del Ministerio de Salud, con el rol de la red comunitaria, de los brigadistas, de los colbol, esta realidad pueda, si no contenerse, pero también disminuirse que es el reto que tenemos como país en cuanto a que el 2025 tengamos o en estos próximos años la malaria incluso se erradique del país. Datos del director de Silais de Puerto Cabeza, Guaspán y Prinza Polca afirma que se han registrado alrededor de unos 5.000 casos de malaria confirmado en lo que va de este año. Noticias 12, Darlen Tellez.